Buenas tardes, en efecto, las autoridades sanitarias están a la espera de lo que arrajarán los resultados de las pruebas por cólera hecha a la mujer de 32 años que residía en el sector Villa Liberación. Hay pacientes que no están acudiendo de manera oportuna. Mientras con seis nuevos casos se elevan a 25 los confirmados de cólera en el país, cuatro de estos son niños y nueve sospechas de la bacteria. Sí falleció ayer alrededor de mediodía una paciente, no 35 años, 32 años, que llegó en estado crítico. Según los familiares, la paciente tenía alrededor de cuatro días presentando evacuaciones líquidas, vómitos abundantes, pero no asistió al hospital desde el primer día. Las autoridades de salud también anunciaron que la próxima semana llegarán al país 85 mil dosis de vacunas contra el cólera. Las autoridades mantienen las intervenciones en los puntos donde se han detectado casos de cólera. Los catres con ese orificio debajo, cambiando cubetas, evacuaciones que parecían agua. Ustedes no están viendo eso. ¿Dónde están? Lo estamos buscando. O sea, ¿no dónde están? Entonces, lo que hacemos es descarte y tenemos la capacidad para eso. Además, avanzaron que instalarán hospitales móviles en Villa Liberación para contener el nuevo foco de cólera. Al momento, se han visitado más de 90 casas. No se han encontrado casos sospechosos en ninguno de ellos. Sí casos que independientemente han manifestado que estuvieron en contacto y se están manejando de forma preventiva con la profilaxis. Asimismo, dijeron que en la sursa no han surgido nuevos casos de la peligrosa enfermedad. Las autoridades sanitarias han realizado unas 8.432 pruebas de cólera en el país desde que se detectó la enfermedad. Por el momento, son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.